Cosechamos también las frutas. ¿Cosechan las frutas? ¿Trabajan a la par de los hombres? Sí. ¿Y cuántas mujeres más o menos hay trabajando? Si que hayas visto vos. No sé, me parece varias, no sé. Me ve. ¿Van los anillos a buscar? ¿Y las trajeron con más gente o solas? No, con más gente, pero algunos se han ido. De hora, salto. ¿Y viniste a trabajar en qué? En la cosecha de aceituna, acá para la firma Proma, digamos, para la empresa. Cuatro años, llevo ya, o sea, cuatro años, y en ese tiempo era menor, trabajaba con otro documento, ahora este año ya estoy trabajando con mi documento propio. Mucha gente se viene allá, mujeres, se vienen mujeres con hijos, con el marido, todo para acá. No, mandan anuncios por la radio, ve que necesitan gente, y uno va a ver y te dicen, no, que te vamos a tener en tal lado, va a vivir de tal manera, te vamos a dar anticipo, todo, y a veces uno se toma con la sorpresa que llega al lugar y es todo, mentir. Vivía, sí, y vivía en lo peor, vivía en los peor lados. Estaba arriba de la escalera cosechando y cuando ya empezó a salir el sol, así, a pegar fuerte el sol, como que me mareo, y me caigo, y me golpeó esta parte de la mano, y... pero primero no me dolía, o sea, no sentía nada, yo seguía trabajando. Pardo una hora, hora y media, esa era la ambulancia, sin llegar hasta la finca, y de ahí me llevaron al Mercado Luna, al instituto que está allá, y el problema es que no nos quieren pagar los días, o sea, a mí me dijeron que no saben cuándo me van a pagar recién los días de accidente, que ya cumplen siete días. Y pagan a quien se le da la gana cuando se le da la gana y cuando quieren. Trabajo y responsabilidad, y el tema de ganancia, eso ya pasa por nosotros, ¿no? De meterle el laburo y ganar. ¿Qué trabajo están haciendo? Y estamos cosechando aceituna, en la cosecha de aceituna. Sí, en realidad, sí. Fueron... En realidad no se habló de pago, pero se habló de un porcentaje, que era 14 pesos la bandeja, y dentro de todo están cumpliendo. O sea, y mucho más antes, o sea, no trajo mercadería, todo bien, sí que por lo menos una buena atención a lo que es. No nos dejaron abandonados ni nada. Ah, cuando bajé me golpeé con el fierro del costado, con la baranda de la cámara, sería... con el soporte de la cámara. Pegué un golpe así, pensé que era un golpe nada más, y bueno... cuando seguí laburando el otro día, como dos de la tarde por ahí, se me puso la mano re hinchada, entonces cuando se me rehinchó la mano, vine a verme a ver qué me pasaba. Y bueno, nunca pensé que me había quebrado el huesito de acá, de la orilla de la mano. Y luego con salida de la clínica, al otro día me dijeron que vuelvo para que me pongan un yeso a las ocho de la mañana. Así que bueno, me pusieron el yeso, me dieron treinta días de reposo, y qué sé yo, y bueno, estoy cumpliendo con esto, ya llevo dos días y medio, va a ser. Y me dijeron que supuestamente que bueno, la RTI se hacía cargo por los días que yo estuve, estoy acá en la casa, y nada más. Pero hasta ahora veo que hay compañeros que andan con el mismo problema mío, y ya están por salir el mes cada uno, y nunca tuvieron una asistencia médica, fueron 500 pesos lo que le dieron durante 15 días, y nada más, y bueno, nos ayudaron más. Bueno, me merezco, a pesar de que yo vengo de allá de semejante lejos, para perlindar, engordar los bolsillos a ellos, yo quedarme así con esto no me voy a quedar. Gracias.